Hola a todos, bienvenidos. Hoy toca el turno de hablar de degradados. Vayamos a nuestro Inescape. Elijamos pantalla. Y listo, empezamos. ¿Qué es un degradado? Un degradado podemos entenderlo como pasar de un color a otro. O también podemos entendernos como pasar de una parte opaca a una parte transparente. ¿Sí? Lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Vamos a ver. Cuando creamos un objeto. En este caso no tiene color, no tiene relleno, está totalmente transparente. Vamos a ver, vamos a darle relleno. Aquí está. Este objeto pues es totalmente opaco. No porque sea de color oscuro o negro. Sino porque el color está... No tiene transparencia, en otras palabras. Bueno, esto porque hay que comprender el concepto de opacidad y de transparencia aquí en Inescape. Para hablar un poquito del degradado, vamos a utilizar la herramienta de degradado. Aquí está. Esta que dice crear y editar degradados. Si damos clic en ella, se nos convierte el puntero del mouse y luego damos clic en el objeto que queremos aplicar el degradado y arrastramos. De esa manera, vamos a seleccionar la herramienta de flecha de selección y ya. Bueno, aquí tenemos un objeto con degradado. Pero en este caso el degradado va desde un color totalmente opaco. ¿Sí? Hacia transparencia. Aquí conviene mucho el tener este fondo así en cuadrícula porque nos permite saber en qué parte del objeto es transparente, como en este caso de acá, y en qué parte del objeto es opaco. Esto funciona no solo para los colores oscuros, sino que para cualquier color. Si le aplicamos degradado acá. Ahí está. Aquí hemos hecho entonces un degradado. Y como ven, al darle clic aquí, como esta paleta de color sirve para rellenar cosas de un color, lo rellena totalmente. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer el degradado. Bien. Una vez que tenemos esta herramienta de degradado aplicada, vamos a ver que aquí nos aparece esta línea con dos terminales. Una cuadrada y una redonda. Sí, aquí esta es la cuadrada y acá tenemos la terminación redonda. ¿Qué ocurre? Que al dar clic aquí en la terminación redonda, podemos nosotros ensanchar o encoger el degradado. ¿De acuerdo? Y al dar clic y arrastrar la terminación cuadrada, podemos nosotros también darle el efecto que deseamos a nuestro degradado. Incluso podemos hacer esto. Una vez que lo estamos editando, podemos hacer esto. Cambiar el degradado para donde nosotros querramos. ¿Sí? Igualmente podemos, ah, bueno, voy a explicar esto que ocurrió ahorita. Cuando seleccionamos un punto, en este caso el redondo, y damos clic en un color, entonces le estamos diciendo a In Escape que vamos a pasar de un degradado que era transparente a un degradado ya basado en dos colores. O sea, pasamos de este color de acá al color verde. ¿Sí? Igual podemos dar clic en el otro lado, en el otro terminal que es cuadrada, y damos clic en un color y ya estamos pasando entonces de un color a otro. Bien, esto se aplica de esta manera. Y podemos jugar con el degradado que nosotros querramos. ¿De acuerdo? Podemos seleccionar el color que nosotros querramos. Si doy clic aquí y doy clic en un color, vamos a ver que estamos aplicándole degradados de diferentes... Pasando de un color hacia otro. Esta parte de aquí en medio, pues que no es ni de un color ni del otro, es lo que se conoce como gradiente. Si, es pasar de un tono a otro tono. Vamos a hacerlo con dos colores que contrasten mucho, para que se vea mejor. Ahí podría ser. Listo, entonces. Estos son como los degradados. A este tipo de degradado así, que pasa de un tono a otro, se les conoce como degradados lineales. ¿De acuerdo? Hay una forma de aplicarlos sin utilizar la herramienta que hemos seleccionado acá. Pero esta es la manera como más controlada. Hay una forma de aplicar degradados de la siguiente manera. Voy a rellenar este objeto de un único color. Ahí está. Un color verde totalmente. Si nos vamos al diálogo, donde dice relleno y bordes, acá, van a ver que aquí hay varias opciones. Si quiero quitar el relleno, voy a aplicarle ahorita un borde para que se note mejor la orilla. Un borde color rojo. Si, aquí donde dice color de trazo. Y estilo de trazo lo vamos a poner aquí en cero, lo vamos a poner en cinco. Ahí está. Un poco más. Vamos a ponerle diez. Para que se note más grueso el borde. O el trazo. Bueno. Tengo este objeto relleno de color verde. Pero yo quiero utilizar esta herramienta de aquí. Fíjense que acá tenemos un relleno sólido. Si. Aquí está la equis para quitar el relleno. Perdón. Voy a seleccionar relleno aquí. Tengo seleccionado trazo. Vamos a ver. Sí. Acá. Vamos a dejar el trazo aquí en el relleno. En la pestaña de relleno. A veces suele ocurrir que en vez de. Debes de fijarte en qué pestaña está seleccionada. Aquí en relleno. Es este. El relleno. Aquí es este color verde. Vamos a ver. Tenemos para quitar el relleno acá. Y solo nos queda el trazo o el borde. Y luego tenemos el otro a la par que es para rellenarlo totalmente. ¿De acuerdo? Y acá tenemos el otro. Que si dejamos el mouse un ratito. Dice degradado lineal. Si doy clic acá lo que va a pasar es esto. ¿Ven? Pasa el degradado de opaco totalmente a transparente. Tal como lo hicimos cuando agarramos la herramienta aquí de degradado. ¿Sí? Igual podemos editar. Si nos vamos aquí a la herramienta de edición de degradado. Esta. Y acá en este extremo podemos seleccionar otro color. Tal como lo hicimos anteriormente. Solo que ahora lo estamos haciendo aquí. Pero si nos fijamos. Nos queda siempre transparente. ¿Qué ocurre? Que aquí. Este es el canal alfa que se le llama. Aquí en color. El canal alfa define la opacidad. Si está aquí en cero. Pues va a ser totalmente transparente. Y sí. Pero fíjense que debe estar seleccionada. La terminación que es redonda. La ruedita acá. Entonces aquí. El canal alfa está en cero. A medida que aumentamos aquí. Vamos a ir viendo que la transparencia se va eliminando. Hasta que llega a cierto número. Al 100%. En este caso que es 100. Entonces podemos jugar también con la opacidad. Si nosotros la podemos mover aquí. ¿Sí? Y aumentarle o disminuirle la opacidad. Esto es lo que se le conoce entonces como el canal alfa. Por eso aquí dice RGBA. El R sería de red. La G sería de green. La B sería de blue. Y A sería de canal alfa. Bueno. Ya vimos entonces lo que es el degradado lineal. Y cómo se puede editar. Pero existe también un degradado que se le conoce como degradado radial. Voy a utilizarlo. Pero para eso voy a crear otro objeto. Para dejar ese ahí de muestra. Y en esta ocasión vamos a aprovechar el efecto degradado radial. Utilizando una elipse o un círculo. Acá. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a aplicar entonces un degradado radial aquí. Si yo vengo. Y aquí en la herramienta de relleno y borde. Perdón. En la ventana de relleno y borde. Hago clic de una vez aquí en degradado radial. Fíjense lo que ocurre. Pasa de opacidad total en el centro a transparencia en la orilla. Si yo le quito el trazo a esto. Vamos a quitárselo aquí. En la pestaña de trazo. Y lo elimino aquí en la X. Y acá me queda ya un objeto totalmente opaco en el centro. Y transparente hacia la orilla. Bueno. Si yo quiero pasar de un color a otro. Igual. Lo puedo venir aquí y editar. Vamos a ver. Acá está. Fíjense que ahora como la herramienta de degradado ya no es lineal. Sino que tiene esta fórmula de ángulo de 90 grados. ¿Para qué sirve? Pues en el centro. Si doy clic ahí en el cuadrito que está en el centro. Voy a ponerlo. Vamos a ver. De color azul. Y doy clic acá en la terminación que es redonda. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser esta o puede ser esta. Si hago clic para seleccionar esta terminación de la orilla. Y voy a dar clic en otro color aquí. Vamos a ver. Aquí es transparencia. Pero si le quiero aplicar un color. Vamos a dar clic acá. Y ahí está. Y fíjense que siempre el canal alfa está en cero. Entonces podemos aumentar aquí. Y de esta manera pasamos de. Un color en el centro. Hacia un color en el borde. Esto sería entonces un degradado radial. Si. Tiene forma de radio. O sea del centro hacia la orilla. Bueno. ¿Qué más podemos hacer con esto de los degradados? Voy a pasar al objeto de acá arriba. Para seguir ejemplificando. Vamos a ver. Cuando doy clic en el objeto. Pues simple y sencillamente selecciono el objeto. Pero si voy y doy clic en el objeto seleccionado. Doy clic en la herramienta de degradado. Aparece. La línea aquella. Que ya habíamos explicado. Pero qué pasa si yo quiero agregar más colores aquí. En este gradiente. Podemos decirlo. Que es la parte de acá del centro. Pues tengo que seleccionar obligatoriamente. Y aquí sí es obligatorio seleccionar el cuadrito. La terminación cuadrada. Y aquí vamos a buscarlo. Aquí está. Este icono de acá arriba. Permite agregar como paradas. Que se le llaman. Entonces vamos a darle clic en una parada. Y aquí se ha agregado otro cuadrito. Pero este está aquí en el centro. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo selecciono ese cuadrito que está ahí en el centro? Sí. Creo que se ve ahí. La pequeña imagen. Y luego vamos a seleccionar otro color. Vamos a ver uno que contraste más. Puede ser este. Ahí está. ¿Qué ocurre ahora? Pues estamos pasando de un color verde acá. Otro aquí en esta parte de en medio. Y el otro donde ya lo teníamos. ¿Puedo seguir agregando más paradas? Sí. ¿Dónde? Pues simple y sencillamente selecciono el cuadrito. O incluso si selecciono el aquí de en medio. O esta de acá. Puedo ir agregando más. Ahí está. Aquí me aparece entonces el pequeño cuadro. Y aquí puedo seleccionar perfectamente otro color. Vamos a ver con este violeta. Y ahí está. Ya he agregado entonces varios pasos. Como pasar de un color a otro, a otro, a otro. Así. Y así puedo estar agregándole más paradas. Paradas que son para cambiar de color. Al seleccionar esta de aquí. La parada va a aparecer aquí en el centro. Al dar clic en este icono. Ahí está. Y luego le doy clic. Para asegurarme de que esté seleccionada. Y selecciono otro color. Ahí está. Vamos a editar el último. Para que contraste más. Otra vez que sea verde. Y ahí está. Bien. Esto entonces es más o menos. Como se editan. Y como se agregan. Paradas de colores. En los objetos. Fíjense como. El paso de un color a otro. Crea también su efecto. Al mezclarse ambos colores. Que funciona esto. En los degradados radiales. Veamos. Seleccionamos el objeto. Y luego seleccionamos. El editor de degradado. Ahí está. Vamos a dar clic aquí en el cuadrito. Ahí. Y vamos a ver. Dando clic acá. En agregar una parada. Ahí han aparecido. Dos pequeñas. Imagen. Perdón. Dos pequeñas marcas. Aquí. Vamos a darle clic a una de ellas. Y vamos a cambiar a un color. Vamos a ponerle. Este rojo. Y ahí. Ya tenemos entonces. Un degradado radial. Con más colores. Ven. Como podemos hacer esto. Y como lo podemos editar. Si movemos. Las paradas. Listo. Entonces. Podríamos agregar una última. Vamos a ver. Vamos a dar clic aquí. En. En la pequeña. Marca que está ahí. Y le vamos a dar clic. Acá. Vemos que se ha agregado una parada aquí. La seleccionamos. Haciendo clic. Y esta la vamos a dar de color. Acá. Y listo. Hemos continuado entonces. Agregando. Más colores. Y por último. A la que está aquí. De color verde. La vamos a volver transparente. Ahí está. 100% transparente. O cero opacidad. Y de esa manera. Entonces tenemos este objeto. Muy psicodélico. Bueno. ¿A qué más le podemos agregar. Degradados. Pues a los bordes. ¿Sí? ¿Cómo quitamos un degradado? Pues. Simple y sencillamente. Vamos a venir acá. Agarramos la herramienta de edición. Damos clic acá. Y si le damos menos. Vamos a ir quitando los. Aquí en el menos. Podemos ir quitando las paradas. Que eran las que definían. Los tonos diferentes de color. Y ahí ya está totalmente. Relleno de un solo color. ¿Qué quiero mostrarles? Que también se le puede agregar. Degradados. A los trazos. O los bordes. Para ello. Vamos a hacer el borde. Un poco más grueso. Vamos a ponerle aquí. 20. Listo. Y vamos a irnos entonces. Aquí al color de trazo. Y lo podemos hacer directamente aquí. Sin usar la herramienta. Simple y sencillamente le vamos a dar aquí. Clic acá en degradado lineal. Y ya hemos logrado. Aplicar un degradado. Al borde que va. De un opaco. Totalmente. A transparencia. Pero igual podemos combinar colores. Vamos a seleccionar el objeto. Y damos clic en la herramienta degradado. Y ahora vamos a seleccionar aquí. La terminación redonda. Y vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un color acá. Ahí. De entrada. Pues está transparente. Por lo tanto. Debo mover aquí. El canal alfa. Para que. Pase. De un color rojo. El trazo. A un color azul. Que hemos elegido. Bueno. De esta manera. Entonces hemos aprendido. A trabajar con. Con degradados. Y por último. Vamos a dar clic acá. Vamos a borrar. Eliminar. En delete. Vamos a ver. Imaginemos que esto es. Una especie de tubo. Digamos. Un objeto redondo. Cilíndrico. Vamos a quitarle. El trazo. Aquí en la pestaña trazo. Lo quitamos. Y. Vamos a. Utilizar un degradado. Lineal. Como está seleccionado. El trazo aquí. Nos lo está aplicando. El trazo. Así que vamos a quitarlo. Y se lo estamos relleno. Esto es bien común. Que uno se equivoque. En que pestaña está seleccionada. Por eso siempre hay que fijarse. Vamos a hacer esto. Aquí. Vamos a pasar. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Un color. Gris. Y vamos a. Dar clic aquí. En la. En el selector. En la. En la figura. Cuadrada. Y a ver. Aquí. Con la herramienta. De degradado seleccionada. Vamos a agregar otra parada más. Ahí en medio. Esto la vamos a poner. Un poco más blanca. Ahí. Y aquí al final. Pues vamos a. Seleccionar. La terminación redonda. Nos vamos a ir al relleno. Aquí para. Vamos a ver que está. En cero. El canal alfa. Y vamos a. A seleccionar otra vez. El. El gris. Bueno. De esta manera. El efecto que logramos. Es como si esto fuera. Una especie de. De tubo. Al que le pega la luz. En esta parte. Sí. Y la. El demás. La demás. La orilla. Está. Más opaca. Para contrastar. Vamos a ver. Pongámosle aquí. Un objeto blanco. Y mandémoslo al fondo. Ahí. Bueno. Aquí se aprecia. Perfectamente. Que. Hay un degradado. En el centro. Un poco de zoom. Ahí está. De esta manera. Entonces podemos simular. Un reflejo. De acuerdo. Bien. Como último ejercicio. Hagamos uno más. Vamos a seleccionar aquí. Eliminemos este. Y eliminamos este. Hagamos un círculo. Perfectamente redondo. Sí. Rellenémoslo de color. Negro. Y hagámosle como que. Tiene un brillo. Acá. Como lo haríamos. Pues igual. Dibujamos otro círculo. Como está negro. Pues no se ve. Vamos a pintarlo de color blanco. Y. Aquí. En degradado radial. Hacemos esto. Y podemos. Vamos a ver. Para simular. Una especie de. Debrío acá. Y le quitamos un poco. La transparencia. Para que se vea. Mejor el efecto. Aquí en el centro. Vamos a dejarlo. Este al 50%. O algo así. Vamos a ver. 60%. Algo así. Y este de acá. Pues ahí está. Vamos a ver. Podemos hacer esto. Bien. De esta manera. Entonces estamos simulando. Un brillo. En una. En una pelota. Podría ser. De acuerdo. Si. Imaginemos que esta es una bola de. De billar. Vamos a ponerle un fondo blanco. Para que se vea mejor. Cuando hagamos un dibujo. Y veamos. Que se vea así. Como semi transparente. Es porque. La opacidad que. Seleccionamos aquí. La última vez. Pues está. No está al 100. Entonces si lo ponemos ahí. Ya queda totalmente opaco. Vamos a ponerlo al fondo. Y ahí está nuestra. Nuestra bola de. De billar. Que le hace falta. Un número. 8. En blanco. Con control presionado. Lo hacemos crecer. Con control presionado. Lo hacemos crecer. Ahí está. Y mandémoslo atrás. De la iluminación. Ahí está. Bien. Solo quería. Ejemplificar un poquito. Ahí está. Ahí podemos editar. El degradado. Vamos a dar clic acá. En el cuadrito. Un poco más blanco. Ahí está. Bueno. Creo que más o menos. Entiende. Que lo queremos hacer. Bien. Listo. Entonces. Esta ha sido. Una explicación. Bastante. Rápida. De lo que es un degradado. Se le puede aplicar. A una línea recta. Sí. Perfectamente. A todo. Prácticamente. Se le puede. Aplicar. Esto de degradado. Bien. Dejemos hasta aquí el video. Para que no se nos haga muy largo. Y. Nos veremos. En el próximo video. Suscríbete. Y dale me gusta. Para seguir haciendo. Ejemplos prácticos. Con. Inescape. Hasta luego.